Amén, primero quiero comenzar, feliz día de los padres, amén, pero vamos a dar gracias a padres que se llaman Jehová, amén, vamos a dar gracias a Jehová porque nosotros estamos vivos, amén, vamos a dar gracias a Jehová porque tenemos unos padres tan lindos, amén, pero vamos también a dar gracias al Señor Jesucristo, amén, vamos a decir Señor Jesucristo, necesito tu sangre ahorita mismo, necesito tu sangre más que nunca, hola iglesia, necesito tu sangre que me limpia mis manos, que limpia mi mente, mi corazón y mi alma, porque no quiero entrar al reino de Dios con pecado, amén, escuche este canto, Señor Jesucristo, que te no tiene vida, no vas a ir, 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 entonces, En tus santuarios van a adorar Señor, ¿quién me enterará? En tus santuarios van a adorar Con tus manos limpias y corazón puro Sin maldidades que saben amar Con tus manos limpias y corazón puro Sin maldidades que saben amar Señor, Dios quiere apostar En tus santuarios van a adorar Señor, Dios quiere apostar En tus santuarios van a adorar Con tus manos limpias y corazón puro Sin maldidades que saben amar Con tus manos limpias y corazón puro Sin maldidades que saben amar Con tus santuarios van a adorar Con tus santuarios van a adorar Señor, ¿quién me enterará? En tus santuarios van a adorar Señor, ¿quién me enterará? En tus santuarios van a adorar Con tus manos limpias y corazón puro Sin maldidades que saben amar Con tus manos limpias y corazón puro Sin maldidades que saben amar Señor, ¿quién me enterará? Señor, yo quiero estar en tu santuario Para adorar Para adorar Con tus manos limpias y corazón puro Sin maldidades que saben amar Con tus manos limpias y corazón puro Sin maldidades que saben amar Aleluya Amén Amén Por favor, hermanos, póngase de mi corazón puro Y antes de cantar este canto Quiero decirles Si tienes manos Vamos a usar las manos para alabar a Dios Si tienes pies Vamos a usar los pies para alabar a Dios Y si tienes un boca Vamos a usar la boca para alabar a Dios Porque si tienes un boca para comer Tenemos un boca para alabar a Dios Amén Y vamos a cantar este canto que dice Al-able con las manos, con los pies y con la boca ¿A su nombre? Al-able con las manos, con los pies y con la boca Al-able con las manos, con los pies y con la boca ¡Pretón, retón, retón! De todo, de todo, de todo, de todo Hasta el listo de los maestros, los vienes y con la monja Hasta el listo de los maestros, los vienes y con la monja Hasta el listo de los maestros, los vienes y con la monja Hasta el listo de los maestros, los vienes y con la monja Hasta el listo de los maestros, los vienes y con la monja Hasta el listo de los maestros, los vienes y con la monja Hasta el listo de los maestros, los vienes y con la monja Hasta el listo de los maestros, los vienes y con la monja Hasta el listo de los maestros, los vienes y con la monja Nos tiene la cabeza, nos tiene el corazón Nos tiene la cabeza, nos tiene la cabeza Y nos quiere el corazón ¿Dónde está Santiago? A la ruta, a la ruta, a la ruta Estamos bien, vamos a cambiar Y con el tema de los brazos, los brazos En las manos, con los pies y con la boca Haz la rica de las manos, Dios que es un color Que todos te han dejo, que todos te han dejo Que todos te han dejo, que todos te han dejo Que todos te han dejo, que todos te han dejo Que todos te han dejo, que todos te han dejo Que todos te han dejo, que todos te han dejo Que todos te han dejo, que todos te han dejo Que todos te han dejo, que todos te han dejo En la cabeza, con pieza, 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 con pieza, cabeza, con pieza, 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 con pieza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Cristo que yo sigo es maravilloso El Cristo que yo sigo hace milagros El Cristo que yo sigo puede sanar la gente El Cristo que yo sigo Hello Church El Cristo que yo sigo es perfecto También pueden sentarse mis hermanos ¡Adiós! ¡Aleluya!